Muy buenos días, bueno, pues gracias por acompañarme a todos los establecimientos que nos acompañan en esta entrega que lo que queremos hacer hoy, aprovechando que es el Día Mundial del Turismo, pues también hacer entrega de los reconocimientos de esa ruta de la etapa que se hizo durante el 1 al 31 de agosto, la ruta de la etapa de Arroteña, en la que, bueno, pues durante esos días pudimos degustar pues diferentes tapas elaboradas por los establecimientos que me acompañan, además otros establecimientos que, bueno, que participaron todos en esa ruta haciendo la etapa tradicional a las roteñas, utilizando la receta tradicional y también, pues muchos fueron los restaurantes que aprovecharon también para hacer una innovación de esa receta tradicional. Así que lo que vamos a hacer es hoy entregar, pues eso, a las personas que votaron a esas tapas, pues entregar a las personas que han resultado ganadoras por su tapa, pero también este año ha sido un poco diferente a otros años que hemos tenido, pues tapas que han resultado, pues empatadas en votaciones. Así que también, pues queremos reconocer a esas personas que han resultado, pues también finalistas de ese concurso. Pues nos acompañan el bar Mercado La Merced, del Mercado Central, nos acompaña también el Noninat, y nos acompañan mola, mola, que han sido los ganadores. Así que nada, emplazar, dar, por supuesto, las gracias a los establecimientos participantes, darle enhorabuena a todos los establecimientos que han sido, pues finalistas o ganadores de este concurso, y por supuesto, animar a los establecimientos de nuestra localidad a que sigan participando, a que sigan apostando por nuestra gastronomía, porque también es una forma de hacer turismo, de dar a conocer nuestra gastronomía, pues también es hacer turismo y poner a rota en el mapa turístico dentro del mundo de la gastronomía.